James Jr. regresa A pesar de que yo fuiste mala con mi pobre corazón Me traicionaste, me hiciste daño, no tuviste compasión No puedo seguir mintiendo, fingiendo que te he olvidado Estoy dispuesto a perdonarte y a revivir aquel pasado Cuando éramos felices y cuando nadie nos hacía daño Vuelve conmigo porque te extraño Regresa cuando quieras regresar Nadie ocupa tu lugar, aquí te estoy esperando Duerme, nunca es tarde para empezar Y te voy a perdonar Porque yo te sigo amando No, no estábamos seguros de nuestro amor Mis sueños te besaban con un cariño fingido No, quise causarte daño y de ti me alejé Pero el hijo de la libertad de mi alma fue tan fuerte Me ha costado un par de llanto, aceptar que te perdí Me hace daño y de ti me alejé Me hace daño tanta soledad Y me hace daño y de ti me alejé Y yo perdiendo la nada, dándome cuenta que te amaba Era feliz a mi lado Conmigo, conmigo todo lo tenía Nunca le faltaba nada, siempre le ayudaba en sus fantasías No puedo comprender por qué hoy se marichan Sus labios me decían que me amaban Pero ahora solo me he quedado y no encuentro que hacer Porque aún la amo y no la olvidaré Duele cuando se ama de verdad Y que corresponde mal Y no puedes recordar Y no puedes recordar Y que hasta empiezas a llorar Y no sabes qué inventar Para tratar de olvidar De que hoy se ha marchado No lo puedes aceptar 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 Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto no entendí Y mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de pregos Si no puedes hacer marchita Siento en el principio Llega a su final Ahorita de eso puedas entender Que si me toca Se quema mi piel Ahorita de eso puedas entender Y no te vuelvas Si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro B.J. Jr. Fui un ciego Al no valorarte Cuando estuviste a mi lado Siendo el amor de mi vida No me importó No me importó Dejarte ir Me he dado cuenta Que sin ti No soy nadie Que te extraño Que me hace falta Tu mirada Esto que tienes tú Esto que tienes tú Que en otras no puedo Encontrar Intento Entregar mi corazón Pero es inútil Contigo se aferró Es lo que tienes tú Es lo que tienes tú Que no te puedo olvidar Quisiera arrancarte de mi alma Pero fracaso Al intentar Al intentar Dime Que tienes tú Que no Te puedo olvidar Oh, 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 oh Pero tienes que admitir que en cada paso bueno o malo Estás aprendiendo a valorar el destino Es tan difícil poder deshidratar esta situación No he logrado encontrar que me entregue su vida como yo Muévame, estoy solo, así es el amor Nunca va a mi favor, aguantelo Es tiempo malgastado, ¿para qué tanto intento? Siempre es algo dañado y la verdad siento miedo estar solo Tal vez sea por eso Que enfrentas el desamor Siempre busco consuelo Cometiendo el mismo error Pues justo que tenga todo recibiendo mil desprecios Me estremece saber que mi destino es repetir la misma historia Aunque todo me salga mal DJ Júnior Recordarela no quiero Pero olvidarla no pues Y hoy que yo la recuerdo Muero a paso lento ¿Dónde andarás, amor? ¿Quién descubrirá esta noche tus deseos? ¿Quién probará de tu cuerpo lo más bello? ¿A quién llevarás al cielo con tus besos? ¿A quién le entregas hoy? Tu corazón, tu alma y tus caricias El privilegio de tenerte día con día El orgullo de saber que ya no eres mía ¿Dónde andarás, amor, amor? ¿Dónde andarás, amor? ¿Dónde andarás, amor, amor? ¿Dónde andarás, amor, amor? DJ Júnior ¿Dónde andarás, amor, amor, amor? ¿Dónde andarás, amor, amor, amor? Tú, solo tú me haces sentirme Seguro, de que en la vida todo se puede Si existe el amor, no es la fuerza de la voluntad Sabes, desde que tú llegaras mi vida era diferente No le encontraba ningún sentido hasta que tú llegaste Y con tu amor todo alumbraste ¿Por qué eres tan maravilloso cuando tú estás conmigo? ¿Dónde estabas escondida cuando yo tenía frío? Si volviera a nacer Y vivir y estar contigo una vez más Te volvería a querer Nada me importaría lo que diga De ti si yo te amo Y contigo soy muy feliz Música ¿Por qué eres tan maravilloso cuando tú estás conmigo? ¿Dónde estabas escondida cuando yo tenía frío? Si volviera a nacer Y vivir y estar contigo una vez más Te volvería a querer Nada me importaría lo que diga De ti si yo te amo Y contigo soy muy feliz Música Música Y perdes tu tiempo Al intentar olvidarte de mí Música Por más que lo intente No estaré presente muy dentro de ti Música Sé que tu sonrisa No es más que la angustia de tu falsedad Música Ya no te queda No actitud fingida Te delatará Música Las cosas que yo te brindaba Quedarán grabadas en tu corazón Música Las noches de tanta locura Y tanta ternura Y tanta ternura Te atormentarán Música Dudo que él Con un beso te lleve a la luna Él creyendo que con sus detalles Logrará evitar que te acuerdes de mí Música Música Dudo también Que él descifre con una mirada Como yo que sin cruzar palabras Entendé al instante Tus ganas de amar Música Música Las cosas que yo te brindaba Quedarán grabadas Quedarán grabadas en tu corazón Música Música Las noches de tanta locura Y tanta ternura Te atormentarán Música Música Dudo que él Con un beso te lleve a la luna Música Él creyendo que con sus detalles Logrará evitar que te acuerdes de mí Música Música Dudo también Que él descifre con una mirada Como yo que sin cruzar palabras Entendé al instante Tus ganas de amar Música Música El cielo se me ha ido de la vida Pues no te quedan más razones para amarme El lado izquierdo de mi cama está vacío Y al otro lado todo insiste en hablarme Me dices que la noche sientes frío Que lo peor de todo es que duermes conmigo Que te da miedo que me siga acostumbrando Maldita sea si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mí Yo voy a estar bien y te puedes marchar Agradezco el tiempo que estuviste aquí Te juro que nunca te voy a olvidar Y te regalo mi fe Si la necesitas para caminar Y llegar a un mundo donde yo no esté O por si algún día quieres regresar Mientras te alejas más de cien Y tu retardo me duele en las manos Mientras te pierdo más te pienso Y tus siluetas se pierden en el viento No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz Secret Te llevas la sonrisa de mi vida Y hasta a las sombras se me va con tu presencia Es imposible que detenga tu partida Pues es mejor que te lo diga tu conciencia Si alguna vez recuerdas que te amo Y se te ocurre regresar hasta mi vida Ten bien presente que mi amor va a estar sentado En el lugar donde miraba tu partida Nunca te olvides de Dios He hablado con él y me dijo que tú Necesitas tiempo para caminar Y así comprobar que tu vida soy yo Y se me aleja el dolor Si recuerdo que lo que quieres vivir Tal vez por ahora no sea junto a mí Pero que algún día me darás el amor Mientras te alejas más te siento Y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más te pienso Y tus siluetas se pierden el viento No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz No te preocupes por ti No te preocupes por favor No te preocupes por mi Pues no te preocupes por aparecer En el lugar donde mirabas No te preocupes por deber No te preocupes por mi No me hugo Si te Taiwan No te preocupes con Dios directamente Como agradecerte, todo lo que causas en mi Nada es suficiente, para yo poder describir Vives en mi mente, pasa cada paso que doy Inimaginable, es la magnitud de este amor Las cosas que guardo en mi pecho De todo este amor que te tengo Tú eres culpable, solo tú Te has convertido en el centro de mi vida y mi universo Tú, insuperable tú Eres un ángel, un destello desde el cielo Jamás creí de alguna forma merecerlo Pero estás aquí Música Las cosas que guardo en mi pecho De todo este amor que te tengo Tú eres culpable, solo tú Te has convertido en el centro de mi vida y mi universo Tú, insuperable tú Eres un ángel, un destello desde el cielo Jamás creí de alguna forma merecerlo Pero estás aquí Pero estás aquí Si le llamo aventura A las locuras que inventamos esa vez A los abrazos, a los te quiero A los momentos que he vivido contigo Pero si quieres Pero si quieres le llamo aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultar lo que tú me amas Y me dices que no Aventura se dice cuando es pasajero Y sabes en conciencia que por ti doy mi vida El amor que te he dado es tan puro y sincero Yo no sé a lo que tú le llamas aventura Y sabes en conciencia que por ti doy mi vida Hoy quieres que te olvide Pero no piensas en mí ¿Por qué voy a olvidarte si no sé vivir sin ti? ¿A quién vas a llenar de mentiras? Si cuando hablamos se te eriza hasta la piel Y se te nota tanta alegría Ya a todo le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultar lo que tú me amas Y me dices que no Aventura se dice cuando es pasajero Y sabes en conciencia que por ti doy mi vida El amor que te he dado es tan puro y sincero Yo no sé a lo que tú le llamas aventura No se haces nada más No se haces nada más No siempre me amas No me amas No se haces nada más No siempre me amas O si quieres le llamo μπο Vidylo Puro Nortejano Music Espero que mi piel no te empiece a extrañar Espero que mis ojos no te empiecen a llorar Espero estar haciendo lo correcto Espero no fallar en el intento de quererte olvidar Espero que no me invada el miedo Espero ser tan firme como lo eres tú Espero que un año se pase volando Espero no empiece a extrañarte tanto Espero que no me vuelva un cielo Y que pueda mirar la amarga realidad Espero que mis labios no te nombren a diario Espero que otro amor me toque el corazón No quiero retractarme de haber perdido a alguien que no me daba amor ¡Suscríbete al canal! Espero que no me invada el miedo Espero ser tan firme como lo eres tú Espero que un año se pase volando Espero no empiece a extrañarte tanto Espero que no me vuelva un cielo Y que pueda mirar la amarga realidad Espero que mis labios no te nombren a diario Espero que otro amor me toque el corazón No quiero retractarme de haber perdido a alguien que no me daba amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!